Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de James, puesto que el 10 todavía es recordado en la Premier League. Frank Lampard, entrenador del Everton, donde jugó el colombiano, dijo lo siguiente. James era un tipo de jugador muy particular. El tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora. Y eso es todo, es encontrar otras formas de conectar al equipo para que nuestros jugadores no estén aislados en su forma de jugar. Sin duda la calidad del 10 siempre estuvo presente. Lástima que las lesiones y la llegada de Rafa Benítez al club opacaran su rendimiento. Por otra parte, Olimpiakos en redes sociales compartió en las últimas horas cómo entrena James, haciendo remates y gambetas. Desde que llegó a Grecia es pieza clave del equipo y su rendimiento cada vez está superando las expectativas. En poco tiempo tendremos de nuevo al James de hace algunos años. Hablando de otros temas, varios colombianos tuvieron buen rendimiento con sus equipos. Por un lado, Wilmar Barrios no hace goles sino golazos. Se reporta con un tanto increíble en la goleada de su equipo 7 a 0 contra el Sochi. En el minuto 53 el compatriota lanza un remate violento donde pegan el travesaño y adentro. Terrible golazo de Barrios, así como en la tricolor. Cabe recordar que no marcaba con su equipo desde hace 3 años, pero cuando los marca son de esta manera increíble. Por otra parte, se nos pasó a comentar el regreso de Zapata a las ganchas. Lo hizo el pasado domingo cuando su equipo perdió 2 a 0 contra Lazio. El Toro ingresó en los últimos minutos con un rendimiento bajo, pero es normal después de haber estado un mes y medio por fuera. Muriel en ese mismo encuentro salió expulsado por doble amarilla. Se perderá el próximo encuentro y tendrá que pagar una multa de 2.000 euros. Por último tenemos otra jornada de Champions League, donde el único colombiano presente será cuadrado en el partido Juventus vs Benfica. El equipo italiano tiene que ganar obligatoriamente si quiere tener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda o asegurar su pase a la fase de grupos de la Europa League. Antes de continuar cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar gente, John Arias, el colombiano que está rompiendo en el fútbol de Brasil, podría dar el salto a Europa. El jugador que es figura del Fluminense estaría en el radar del Sporting Lisboa, uno de los equipos más importantes en Portugal. Cabe recordar que tiene contrato con el club brasileño hasta el 2025, pero una oferta atractiva desde Portugal cambiaría todo. Su valor en el mercado está en 4 millones de euros, donde Fluminense solo pagó 600.000 euros. Ha tenido una valorización increíble desde su llegada al país vecino. Hasta el momento solo es información no oficial, pero ya está muy cerca el mercado de invierno y el compatriota podría dar el salto al fútbol europeo. Es todo por hoy cracks, no olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales, donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.